El precio de la carne anda por las nubes, presuntamente porque la mayor parte de este producto de bovinos está exportando a Estados Unidos y en las carnicerías populares, ubicadas en el centro, el costo de un corte cuesta 140 pesos. En la carnicería La Frontera, ubicada en Manuel Pérez Treviño 404, el kilo de carne molida de la más barata cuesta 120 pesos y salta a la vista las peores condiciones de higiene con que se maneja el producto. En el negocio carnes y quesos, el encargado afirmó que todavía siguen manejando precios bajos, pero cuestionado sobre el kilo de tibón, señaló. Y sobre la posibilidad de que el kilo de carne supere los 150 pesos, Ahorita todavía no, nosotros todavía no. Nosotros nos vamos a mantener ahorita por ese tiempo, a lo mejor en unos precios, o a lo mejor un poquito menos. Tenemos precios accesibles para todo tipo de personas. Dijo que entre todos los tipos de carne, la de res es la que se ha incrementado más. Con la cámara de Gerardo López Pará, se informó Eduardo Sarabia.